La verdad es que debo decir y debo valorarla con un sobresaliente cum laude. La verdad es que, como pueden ver ustedes, ha venido muchísima gente, todo ha estado muy bien, no ha fallado nada y debo dar las gracias a todas las personas que han venido y en especial al senador Porteruel y, naturalmente, al alcalde de Alcañez que también ha estado aquí con todos nosotros. Pues solo tenéis que ver cómo tenemos el aforo, que ha sido un verdadero espectáculo. Ha sido una jornada muy positiva, con alcañizanos ausentes de los que realmente les gusta la ciudad y que, la verdad, es que un verdadero éxito. Diez abanderados abren la procesión del silencio en la noche de Jueves Santo, tras ellos, los cofrades han jurado silencio durante el recorrido y visten túnica negra con faja, capirote y guantes blancos. Bueno, pues hemos podido ver, hemos traído nuestra guía turística de la que tan orgullosos estamos, hemos traído a nuestros tambores, de los que nosotros, los arcañizanos, nos sentimos tan orgullosos y, bueno, hemos traído un poquito de nuestros productos de la tierra, nuestro jamón, nuestro aceite, nuestro vino de alcañiz, nuestros frutos secos alcañiz de frutos secos y, bueno, la verdad es que encantadísimo, una jornada satisfactoria. La valoración, pues, positiva, ¿no? Como habéis visto, segunda estación, primera Madrid, segunda Barcelona y muchísima gente, ¿no? Prácticamente este salón lleno con cientos de personas queriendo venir a conocer, ¿no? Todo lo que les puede ofrecer alcañiz en cuanto a cultura, en cuanto a turismo, en cuanto a gastronomía. Muy contentos de estar hoy aquí, de que la gente haya participado, que la gente se haya emocionado escuchando los tambores de alcañiz y, bueno, vosotros mismos lo podéis ver. Ahora espero que la guía turística sea un éxito, que se corra la voz de lo que ha pasado hoy en alcañiz, que hemos tenido los tambores por la calle tocando y ha sido impresionante, ¿no? Ver cómo se acercaba la gente de otros países, empezaba a grabar con el móvil, a hacer fotos y, lo dicho, ¿no? Ojalá todo esto sirva para que alguien se acerque hasta el cañiz y, si es así, pues el trabajo habrá sido fructífero. Gracias. 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 Gracias.